Me despido de mi tierra, mis montañas y río, me marcho porque me empujan, nunca lo hubiera querido. Me marcho porque me empujan, nunca lo hubiera querido. Aunque me voy y no me voy, aunque me voy y no me ausento. Aunque me voy de persona, me quedo de pensamiento. Aunque me voy de persona, me quedo de pensamiento. Me empuja tanta desgana, los latifundios valdió. Me empujan los que se quedan, provecho de nuestro río. Me empujan los que se quedan, provecho de nuestro río. Me empujan los que se quedan, no lo hubiera querido. Me empujan los que se quedan, no lo hubiera querido. Me empujan los que se quedan, no lo hubiera querido. ¡Gracias!